¡Votá! 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 No te fíes, hay habitaciones, solo traes preocupaciones No se acuerde a su hijo, les sale el fio casto y dos finales Potax, Potax, de la mano de mamá 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 ¡Viva Gómez quiere que sus directos no sean aburridos, hacer una música potente y variada, y más o menos en lo que se centra en sus composiciones. A pesar de todos los cambios que hayan podido presentarse en la música que hacemos, seguimos bastante fieles al espíritu punquero del 67, aunque hemos aportado matices de diferentes tipos, a nivel pop, rock and roll y de todos los tipos. Llegamos un disco hace poco que pudo parecer un poco blando, a nivel guitarrero, no se parece nada en el directo que hacemos, pero estamos contentos con la grabación, y lo que queremos hacer es salir un poco de Galicia, para ver si podemos promocionar un poco más por ahí nuestra música, en lo que estamos ahora mismo, a ver si pillamos este verano un poco por el sur y por el norte, y nada, queremos que le siga gustando a la gente lo que hacemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!